Vamos a reiniciar el bloque porque es lo que ganó el otro día en la votación, casi gana Iggy, pero ganó reiniciar, no me importa Esa es, gracias Ryujin por los 12 mesazos, si sois niños de hecho no tendréis ni que beber, pero bueno En fin, vamos a ver memes y gracias Alcatraz por el resup Entiendo que esto es por el... por el Sekiro, no lo sé No, de antenas que cabra haya perdido el bloque, pero fue por culpa de Azul, ah, esto fue por... Sacapijas ya lo expliqué, de hecho, ya sabéis quién es Sacapuntas Cuando entra un nuevo usario en el stream después de un farón, qué rayos es esto Esto es un clásico Ay, los jojogritos, qué maravilla ¿Qué es esto? Bueno, no es un spoiler de jojo en todo ¡Eh! Esto es ilegal, esto es cabra sin gorra Eso es ilegal Ah... Será que aquí hoy nunca lo... Qué cabrones, tío ¿Cuál fue la explicación de Sacapuntas? Pues terminas el vídeo de ayer Fíjate, esta es la... ¿Qué va a salir tabaco y todo? Si no, fumo Ah, como dije la última vez, me cayó un copy Por escuchar un vídeo de estos que hacéis de memes Así que vamos a ver la imagen que sale aquí y ya está No voy a reproducir ningún meme vídeo, ¿de acuerdo? Simplemente para que no me estampen el canal de YouTube y podáis seguir viendo ¡Ya lo tenéis! ¡Ahí está! ¡Ya lo tenéis! ¡Ahí está! La última vez que cabra bebió fue a los 20 años la misma noche que un tipo convirtió él Agua en vino Habéis puesto un montón de meme vídeos, no pongáis meme vídeos, sé que molan Me los miraré en la intimidad, pero es que no puedo reproducirlos, chicos, ya hubo un problema la última vez Vale, pues vamos a proceder al reinicio, he vuelto a re-randomizar Y a ver qué sale ahora, ¿vale? Gracias un pinche loco por el resup Vamos allá, amigos Hoy he traído el zumito de hierbas Bueno, el zumito de ciervo No lo he probado en mi vida Me dijisteis que lo pusiera en la nevera Porque es mejor No sé por qué, pero vale, lo probaré ¡Scarloff! Gracias por el resup, compañero Vale, antes de nada Vamos a poner los textos ¿Puedo poner los textos rápidos? No, no puedo Pues nada, vamos a pasar rápido Y tranquilamente Me está todo randomizado de nuevo Así que deberían salir nuevos starters Nuevos Pokémon de ruta Nuevos Pokémon de entrenadores A ver si esta vez N no me saca Jugamos de chica la última vez Así que vamos a jugar de chico Espero que no me pase como en el episodio anterior Que me saquen mi única debilidad de boca Veremos Ah No sé si explicar otra vez Lo que técnicamente esto sería el episodio número 2 Así que bueno Gracias Rave por el frame Así que no veo muy necesario Explicarlo Choppy, gracias por el resup Vengo a ver a un señor mayor a alcoholizarse XD La cosa es que esto es un randomizer Con normas elegidas con forma de ruleta Que además llevarán un vasito de agua O un vasito de zumito especial Atado al mismo, ¿de acuerdo? Lo cual añadirá dificultad Porque esto embriagará mis sentidos Y jugaré peor Técnicamente no hagáis esto en casa Y mucho menos si sois menores Y eso El streaming está de más para más 18 Vamos a ver que ha salido de Starters La idea es que En cada vasito A ver por qué veis la ruleta No nos dais cabra Nos debes la explicación del pollo Eh no no, ya dije que era el pollo, ya está En cada vasito de estos hay una cosa escrita En los rojos habrá zumito especial Y en el negro de momento habrá agüita Ya iremos viendo que hace tiempo que no bebo zumito Y por lo tanto vamos a ir poco a poco Y nada más En un principio tomaré solo un vasito De lo que salga aquí al empezar Y otro cuando pasen 20 minutos En un futuro seguramente añada Por tanqueos y por otras cosas Pero ahora que empezamos Vamos a ir poco a poco Para que esto no se vuelva muy loco Y ya iremos añadiendo cosas Igualmente hay por aquí cosas de volver a tirar Y bastantes mierdas y demás Esto no pasó ayer No, ha venido Kira y Yoshikage Con su vida tranquila Y ha vuelto el tiempo atrás Lo ha regobinado Así que no ha ocurrido Bueno amigos, vamos a ver que hay De Starters Gracias Capi por los 10 mesazos ¿Qué tendremos? ¿Qué tendremos esta vez? De hecho voy a darle ahora Vale, voy a hacer ya la ruleta Antes de coger los Starters, ¿vale? Por los lones A ver de qué va esto Espero que salga agüita Vale, no sé si lo veis bien Aquí hay una bolita de metal Así que solo tengo que darle una vuelta Y a ver qué número sale ¿Se ve bien el número? ¡Ha salido el número 7! ¡Ya toca tío! ¡A la primera! En serio, tengo que coger las gafas No es que haya poca luz Es que no veo bien Tengo que coger las gafas ¡El 7! A ver si se ve bien A ver si se ve bien Poca cámara, por favor Jugar Sin... Esto es lo que ha salido Bueno, creo que no se va a ver nada Gracias a Dios ¿Qué más da? Esto ya era... Ya lo hacía antes Voy, voy, voy ¿Para qué estoy poniéndome esto? ¡Ey! Tiene color Pensaba que sería de color blanco De color... Negrito también El zumo es de color negrito también Espera, déjame... Déjame que... Que me lo tome primero Ya la vemos ¡Ay! A ver... Esto técnicamente tiene 35 grados Así por los memes ¡Ah! ¡Dios! ¡Está malísima esta mierda! No os puede gustar esta... ¡Oh! ¡Hostia puta! Esto quemó un huevo ¡Este zumo es una mierda! La peña me dice... Esto está buenísimo Es mentira Un segundo, voy a quitar un momento la cámara Vaya a verse mi... Mis gallumbos por el streaming Y tengamos problemas ¡Ay! A ver... Un segundo, me estoy quitando los pantalones ¡Ay! Son pantalones cortos si queréis verlos ¿Veis? Están aquí Estos son... Estos son mis pantalones ¡Ah! Esto... Esto va a ser muy raro ¡Ay! Estoy muy fresquito ¡Qué maravilla! Vale Fuera la cámara de la ruleta Y... Y ya ha vuelto amigos ¡Oh! ¡Que agustito estoy! ¡Pronéalo ardillo! Vale, vamos a ver que ha salido de starter ¡Oh dios! Esta cosa pega mucho Espero que no me toque pimplar mucho Esto va a ser un festival, eh ¡Ah! ¡Cami! Gracias No veo bien ni el chat ya ¡Maravilloso! ¡Bueno! Vamos a abrir la caja ¿Qué tenemos de bokeh? Seguro que tenemos Pokémon maravillosos Veamos ¿Qué tenemos para el giro? El rival tendrá el starter durante la aventura Por cierto Bueno, pues tenemos un rival con un Groudon Toda la aventura ¡Ah! Maravilloso Bueno Y que tenemos a la izquierda ¡Uh! Braviary Una alita Pero no está mal Es mejor Pokémon que hay en esto Y a ver que tenemos a la derecha ¡Oh dios! ¡Sí! ¡Dame! ¡Ah! Jodeos ¿Qué han salido dos Pokémon voladores? ¡Buah! Instantaneo Podría coger a Braviary Que es un Pokémon que creo que nunca ha tenido evolucionado Y darle más gracia al esto Pero así os jodeis un poco y bailáis ¡Oh! Maravilloso A ver, no sé quién va a tener el Groudon Pero bueno Tengo ventaja con los dos al Groudon igualmente Azul y LL ¡Hostia! Pero este azul a lo mejor no tiene intimidación Bueno, da igual, más riesgo No Vamos a coger nada ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¿Me dejas ponerle el mote ahora? ¿Dónde la jodí ayer? No por Jesucristo que ha abrazado a Guarudo ¡Ja, ja, ja! Gracias Fiku pero bueno puesto ¡Ah! ¿Quién se ha quedado en el Groudon? ¡Ja, ja! ¡Ah! Sí, no me han dejado de girar el nombre todavía Supongo que será en el... En el... Laboratorio ¿Quién tiene el Groudon? Espero que sea Alex Te cagas, se llama Alex ¡Analista Alex! ¡Saca el Groudon! ¡Este es el del anuncio! Me descojono ¡Ah! Vale Espero que haya salido con algún ataque de agua Oye, ¿no deberías tener más ataques? ¡Ja, ja! ¡Pregunto! ¿Voto agua en serio? ¡Es especial! ¡Es una mierda con este Pokémon! ¿Qué habilidad tienes además? ¡Ignifugo! ¡Qué maravilla! De las mejores cosas que tenía azul Que era la habilidad Y me sale Ignifugo En un Pokémon me agua ¡Vaya! Pues... Bueno, es... Es bien Voto agua ¡Hueso palo! ¡Jódete! No me puedes dar porque vuelo ¡Mira lo ardillo! Mierda, es tierra No he condenado nada He cogido el mejor Pokémon De los que había ahí Sigo sin saber quién Gracias Ventus Mentira Llevas cuatro meses aquí Estás mintiendo ¡Grav! ¡Ay! Maravilloso Mirad cómo se ha follado ¿Cuántas veces vas a reiniciar el log? ¡Ah! Espero que ninguna más Lo he reiniciado Lo he reiniciado porque habéis querido Yo no iba a hacerlo Pero... Bueno... Ha ganado que reiniciase la primera Y Iggy la segunda Así que no sabía qué poner en MCI Y he reiniciado ¡Dios! ¡Cuánta experiencia me ha dado! Otro es Braviari Creo que va a ser más jodido que Groudon Creo Y... Podría haber tenido algo más útil ¡Ay, Mifu! Eso iba a tanquear muy bien el fuego ¡Muy, muy bien! Vale, peleemos con Cheren Que tendrá un Braviari poderoso Al menos el que tiene Groudon Es la que menos veremos en la aventura Dicen otra vez que no Azul es poderoso, tío ¡Swimmer Mark! ¡Braviari! A ver... Va a votar al equipo agua ¡Mira lo que poderoso! ¡Oh, Dios! ¡Tiene Acróbata! ¡Ojo que eso va a pegar un Cristo! Vale, menos mal que tengo nivel 7 ¡Oh! Rotísimo el crítico de Azul ¡Rotísimo! No podéis hacer nada, chicos Es el mejor Pokémon del universo ¡No esperad! ¡Ah! Esta vez le he ganado a los dos Hemos empezado bastante mejor Todo se me ha dicho Me han jodido mi teleplan a los cabrones Bueno, mamá No me cuentes tus mierdas Vamos a la profesora Encinas en Grandes ¿Y ahora cómo capturas? Pues no lo sé, tío Mucho cuidado Al menos ya le saco nivel AN Ya salgo ¡Hostia! Como me saqué un Pokémon eléctrico, tío Sería ya para coger e irme Pero muy fuerte ¿Por qué tela? Un Pokémon No me saqué un Pokémon eléctrico Sería eso Si no sería extremadamente desgraciado La velocidad de los diálogos Ahora un Pokémon de tierra Estaría bien para la comba ¡Uff! Ese con Fakeron me tiró por la ventana Esto se ha ganado Aún no tiene mala defensa especial Pero igualmente es un por cuatro Así que va a estar jodido el asunto Si me dejan nombrarlo Si, sí, sí Muy bien ¡Ah! Podría Generar una estirpe aparte de azules Con habilidades ignífugas Nada, lo dejo como zula Si os jode más Me parece correcto Uy Poco a poco No, dejar a N tranquilo Podría, hostia, no, es que no voy a poder capturar Espero que saque un Pokémon que se pueda capturar fácil O sea, tendremos problemas serios Pero bueno, no pasa nada Tengo al poderoso azul conmigo Metogros Hombre Un Pokémon de agua lo resistiría También Acumularía demasiados Pokémon de tipo agua Un Pokémon de tipo planta, quizás Porque este es neutral Bueno, veremos Venga, déjenme el braseo Coño, que tengo un lock que hay que perder Largo Dijiste que ibas a explicar bien lo de sacapuntas No nos cimes, cabra Ah Sacapuntas es un pollo De goma Con la boca abierta Ya está Ah, ahí, ahí, ahí Ahí está Sacapuntas Lo dije ayer Ay, bueno Pokebolas Empieza en lo que, amigos Vamos a ver qué hay en la hierba Para nosotros Como primero de ruta Nos hacía hasta el pollo con la boca abierta Por el típico meme de Pikachu No, ni siquiera conocía el meme de Pikachu Bueno, ya os he explicado el meme de sacapuntas Es un pollo Primero de ruta, amigos Y tenemos un jodido puto camello A ver si me ven estupefacientes Bueno, tenemos un problema No le puedo pegar algo por toda agua Le hago por cuatro Tiene gracia Porque tengo ignífugo Y soy una en la tierra No me va a hacer nada O sea, le puedo tirar Pokémon Hasta que se meta en una Supongo Pero no le puedo tocar ni un pelo No, no puedo No lo aguanta Seguro Te lo digo yo Soy analista ¡Joder! ¿Pero qué mierda, loco? Oye, ¿cuál es el ratio de captura? ¿De Numel? Quiero verlo, en serio O sea Guau En comparación con el otro Pokémon torpe Wikileaks Numel ¿Cuál es el ratio? ¿Cuál es el porcentaje de esto? Sí, acepto los cookies Eh ¡Gracias bendito! ¡255! ¡Salutísimo! De la hostia Bueno, el señor pierde lo que es otro mes más Chicos, recuerden Si verán por lo menos lleguen al coma etílico ¡Qué cojones no! ¡Ah! A ver cómo ha salido golf Y una tabla Es tímido ¡Lanza llama! ¿Esto no es la habilidad de Volcarona? ¡Wow! Eso está chetísimo Lo de la hostia, además Cromolente Potencia de los movimientos poco eficaces Creo que ha salido bueno Además puede pegar cabezazos Siempre está bien La tabla 0 es bastante nemetica La quitar obviamente Porque no vale para nada ¡Bueno! Un loke con un poco más de probabilidad De ganar, supongo Se pone... Se llama golf porque le das con un palo ¿Dónde has visto el palo? ¡Oh, Dios! ¡Oh! Bueno, puedo hacerle lanzallama ¡Inicio lento de Venusaur! Me parto la polla Vale, menos va que no me ha salido ¿Por qué? Porque hubiera costado de capturar Qué malo Mucho, muy fuerte ¡No! ¡Tóxico no, hijo de puta! Vale, no pasa nada En esta generación no ¡Tenía restos, tío! Hubiera molado mazo Y tenía tóxico Voy a matarlo y me lo voy a curar Tenía restos, locos Si consigo ladrón Voy a volver aquí a por... No borró esto No sé lo que me quedo, claro ¡Estallido! ¡Wow! Bueno, vamos a curar unos ¿Dónde está...? ¡Ah! ¡20 minutos, amigos! Toca ruleta ¡Ah! ¡Behold! ¡La ruleta cam! Oye, ¿no he quitado el vaso? Sí, lo he quitado Vale, por favor No tengo que pimplar ¡Tío, me cago en Dios! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! Un segundo Que creo que se me van a ver los pantalones O sea, que no se me va a dar sin pantalones ¡Oh, vale! Necesito ayuda de mi novia Para hacer esto ¡Oh, mierda! ¡Uff! ¿Qué hago primero? ¿La mera al gato o tomarme el chup... Primero la mera al gato Y luego tomarme el chupito, supongo Necesito ayuda de mi novia, chicos Un segundo ¡Ronea al hordillo! ¡Mierda, es tierna! ¡No! ¿Correcto? ¿Correcto? ¡No! ¡No! ha entrado en el cuarto de mi novia sin pantalones diciendo que necesitaba un gato y se ha quedado super rayada hola os presento a debi es mi gatita y me toca la merla y si me ha rayado las pelotas que cojones un segundo adiós esta mierda es horrible porque os gusta esta puta basura dios se quema mucho un segundo no me gusta el zumo tipo ciervo es no 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 me gusta es un castigo bastante potente para hoy está súper caliente de guasa hola amigo me da usted en la opción no aún si estén de las pociones mejor es un derby menos mal que no cogí ese me lo puso barry como el más burro y dije bueno pues el segundo hay me llevas contra su voluntad a la mes y luego la hechas fuera así soy una mala persona se ha ido corrigiendo después de esto pobre ah vale voy a a proceder a la curación me gusta más el otro vale voy a curarme el tóxico voy a matar algún poque más y esta vez no voy a pasar a lo de n espero y si sale un pokemon eléctrico pues bueno le saco mi pokemon de tipo tierra creo que voy bastante bien cubierto ahí puedes hacer un clickbait dame un gato y pasa esto y me quedo sin pantalones no te estoy bien yo no estoy entrenado para estas vamos a comprar porque bolas y procedamos voy a voy a pillarme un nivel más con golf ya no cuento las teclas en el mando buenísimo a y pelearemos con ene a ver si esta vez no salgo volando hostia otro de planta tío pues había bastantes porque es de planta con nevada la danza llama pero que estallido casca más que danza llama no sé pero no se bostea ee que de nivel 7 hostia y poco como de hielo aquí también a ya lo le hago la hielo aquí a ver nivel 7 vamos a ponerle a vas a sufrir en esta vez vengo más preparado que ayer y la verdad es que lo de ayer fue bastante mala suerte porque me abrió con un pokémon que era era el único pokémon que hacía contra el mío en cuanto a tipos de super eficaz me dejó bastante con ataques fuertes es que gracias por el sumo amigo ya tengo mi año y medio bien fresco fresco es como no estoy ahora bueno no me quita los pantalones ojalá un lantur no no quiero un fecron dejar de llamar al mal tiempo ahí bueno sería cachondísimo que sacara chacamuntas los voy a engañar bueno en esta es mi revancha voy con más alcohol en sangre esta vez digo zumo a subir macho celos wow pero agua tierra no ah tengo al poderoso solo puede que no tenga absorber agua aquí vaya pues muy fina hostia pues no aquí es agua puro sin más guau me ha puesto tipo agua guau voto agua me da igual es mejor que ayer tecno shock esto era eléctrico o cambiaba por el tipo vale no me he confundido cambiaba creo que esto cambiaba dependiendo del tipo era tipo acero o algo así no me acuerdo no tipo acero no es seguro eso era tipo eléctrico me he rayado jodeos que no ha muerto azul azul vive la lucha sigue si ha salido azul de starter joderos salí la pinche abeja porque no azul pinche abeja ha salido demasiada vez está bien joder ay bueno me han bañado seguro no seguro que no estoy pensando en hacer los episodios de 39 minutos para no tirar más jaja vaya esperaba que fuera más épico la verdad en plan lucha de titanes pero ha sido decepcionante hombre lo del otro día fue una putada bastante gorda me tiró un hitmonchan en la boca y no puedo hacer nada yo que se turras por meninas o algo así creo que no es así seguro en fin da igual hola oh me llama mi madre para luego gankearme lo cual tiene mucho sentido jaja era una prank que estaba detrás tuya eres imbecil niño toma de mortimas hola dale la B porque si no serás tonto y no sabrás darle un bozón del mando pero mamá en mi mando sale el círculo no la B es un mando de play mamá es usted tonta hola es usted entrenadora no me da igual vale primero de ruta amigos y es un poderoso oh dios mio si que es poderoso de verdad uff como cojo esto ahora esto es jodido eh vamos a ver cuánto le quita azul si no me voy esto es muy duro ahora mismo tiene mucho nivel además vale supersónico de momento bueno no me mola que me pegue tampoco le voy a hacer mucho daño vamos a tirar una pokeball por los lones no va a ocurrir porque tiene mucho parte de captura pero solo quiero ver los ataques que tiene vale clarísimo vale nos vamos tiene que arco otro hmm bueno azul aguanta porque azul es el putísimo amo ya lo sabéis tiene un ataque físico de 100 de potencia creo que este pokemon es más especial la cosa es que el que le tiene que cascar es golf con golpe de cabeza vale a ver hostia ya la 2 no prende ataques hasta nivel 20 de verdad voy a ir con moto agua hasta el año que viene como hacemos esto muy difícil capturar a este pokemon tal y como lo tenemos ahora es extremadamente difícil además de resistir todas las cosas buenas que tengo no 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 merece la pena cohete lo cogí pero cohete estaba a nivel 2 o una cosa así y no me hacía ni el huevo que me acuerdo pero este tiene carga dragón el hijo de puta y viene el mismo level que si no prendo algún movimiento para dormirlo o algo puedo volver a por él vale pero no es buena idea ya no es buena idea volveremos en otro momento ah golpe de cabeza está potenciado el noble por la habilidad pero no pone pero esos son los poco efectivos o sea será será danza danza llama más bien no los poco eficaces ponía no los neutros pero sabes el problema que el nubel tiene 11 de defensa que el gelados ha recibido poco daño porque eh bueno esa tienen mucho ataque si subo si subo de nivel al nubel un poco más quizás intento pero es que creo que no vale la pena me voy a engañar oh es tumor 2 oh vaya que pena va a quemarse creo que necesito más alcohol digo perdón humo cabezonealo toma toma retrocedido porque es un pokemon de mierda espinara con asolo del fuego obvio la lunar vaya que útil aaaaron humo humo tengo ataques de tierra no es neutro a la roca humo humo ah aquí no tiene robuste joder ando un paso y sale un pokemon loco ya esta bien oh me cago en la puta lo que acabamos de dodgear aquí menos puto mal que cojones tío esta puta basura siempre me acecha en todos los juegos o que pasa quema esta cosa mucho hola gracias gracias el irus por el roso quémate del sur hostia puedo quedarme aquí para farmear a este bicho siiii otro que va no mierda este no lo puedo quemar pero me gusta este sitio voy a frecuentar este espacio para levear amigos es un buen sitio para ganar nivel mato cosas que odio son fáciles de matar hostia tío que cantidad de bokemos chetados que salían por aquí bueno benduk no es muy bueno en un randomizer porque realmente solo tiene un ataque pero joder es un pinche metagross una experiencia vamos golf vamos a jugar que tienes amigo charlie creo que tienes una basura de pokemon lo podrás con golf hostia superior bueno basura de pokemon como tal no pero bueno al menos tengo la ventaja de tipo joder como esta el patio dale con esta lleno anda no mazazo no neutro oh dios le voy a quitar muy poco con esta lleno tiene que haber usado danza llama mazazo puede fallar estaba 22 de vida me ha dejado hecho mierda azul es neutro el mazazo y es físico es la pena alejarlo hoy claro ah ah diente esta bien no se porque pero me ha vuelto a salir lo de la suscripción gl con el vodka cabrudo gracias amigo muere puto joder vaya tela gracias hand por el resup tus putos muertos loco esto no es ninguna broma tiene un montón de ataques con retroceso eso si creo que me esta cayendo la boca bastante fuerte no preocuparse chicos tengo azul mientras tenga azul no perdonare además tiene ni fuego sale un pokemon de fuego no tiene nada que hacer contra fall creo que respirar profundamente es el truco en este bloque ah quedan 5 minutos para tirar otra vez la ruleta chicos oye cual que nivel es el primer gimnasio no digais 35 que no me acuerdo 13 11 es que tampoco quiero pasarme ya no lo he mirado quiero capturar el 12 esto es por el meme de ales el capo o es porque es de verdad tu tambien tendras un pokemon de mierda verdad joder ya esta bien como le falta impulso a esto bueno no pasa nada chavales azul le hace todo el counter tiene ignifugo y es volador no tiene nada que hacer lanza un ataque de fuego jodete no le vas a hacer ni el huevo le vas a quitar uno de vida miralo 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 ignifugo chaval estoy rotisimo voto agua a la mierda chaval y si azul carris oh cual falde puedo intentar pillar al idreigon es que sigue sin ser buena idea del todo no os voy a engañar creo que no merece la pena del todo si sale uno a menos de nivel si sale uno a nivel 4 una cosa si lo cojo lo intento coger joder la cosa esta de mierda quémate no quiero ni verte calcínate conviértete en caca largo siempre me campeña tío la castaña esta de pokemon hola seguro que tienes un pokemon de mierda verdad el lillipop tendrás el lillipop tío ya esta bien todos tienen pokemon buenisimos bueno esta vez he abierto bien menos wow intimidación con el glation uno no le va a valer pero bueno voy a hacer danza llama por si eso golpeo el primero vale golpeo ya estallido hubiera sido mejor no se si es buena idea poner al azul primero para el y dragon quiero poner a golf porque le saco mas sacarle mas que hay oh tabla trueno para azul asi si le pegan con un trueno lo absorbe la tabla porque claramente la tabla trueno se hizo para absorber truenos tío porque el carrete esto es para entrenar 2 en algo perdon los eps una velocidad subir de nivel oye carito no peleamos aquí verdad no me cago en la puta el growdon este de mierda vale tengo que sacar azul ya ¿Puedo con el analista de Yemen? ¡He cogido el spinner! ¡He cortado la polla! ¡Sabemos que tiene absorber fuego! ¡No preocuparse! Vamos a darle con golpe de cabeza. Toma. Al ataque me descojono. Lanza a los tumoristas. Me ha pegado un crítico. No, usas poción. Vale, mejor usa poción ahora que en el Growlore. Será más su... ¡Pum! Golpe de cabeza. ¡Llama azul! ¡Dios! ¡Qué burrada! ¡Qué Pokémon más bueno nos ha salido! ¡Wow! Es el de Reshiram, ¿no? ¡Ah, durísimo! ¡Llama azul! ¡Lanza llama! ¡Estallido! ¡Golpe! Esto sobra. Sobra. Ahí falta terremoto. Lo juego de ir. ¡Qué burrada con golf! ¡Bueno! Bueno, es nivel 7. No debería ocurrir nada. ¡Ah! ¡Muere pinche Growlón! ¡Uf! ¡Cuánta experiencia que hay! ¡Ajá! Es analista. Por eso no me he ganado. Vale, a ver. Quiero... O no. Toca... Toca ruleta. Que como, bueno. Bueno, ya capturado. Incluso podría funcionar la de no capturar por el resto del episodio. Que hay por ahí un... Tiene eso. ¡Bueno! Allá va la ruleta cam. Roca. Por favor, una de negro. Vale, gracias. No veo nada. Mañana he cobrado me las gafas. Es este. Ganas una vida... Tira otra vez. ¡Ah! ¡Mierda! No, tira otra vez. En los negros de normal hay cosas buenas. También hay cosas malas. Como tirar otra vez. Gana una vida... Tira otra vez. Vale, tengo 16 vidas ahora. También hay una que me hace perder vida. ¡Ah! ¿Puedo bien o has salido ya? ¡Mierda! Tengo que tirar más fuerte. Vale. Un negrito también. Un 4. Vale, no tiene nada. Mierda. Tengo que tirar otra vez. Este es uno de esos vasos que tengo reservados para vosotros. Gracias, antitumorista 35. Por el... Sub. Por el de sub. No, 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 no. Pero lo estoy viendo. ¡Ah! Tengo que regalar un suscriptor. Vale, recordármelo antes de terminar el streaming. No más. Me pesa los brazos. No quiero beber más de esta mierda, tío. Cuando se termine no pienso comprar otra. ¡Ah! ¡Ah! Esta mierda es horrible. ¡Ah! 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 ¿Qué he estado haciendo? No me acuerdo. Creo que aquí hay cosas que... ¡Ah! Aquí no me daban un mono. No me daban a un streamer que hay... ¿Cuál? ¡Mierda! ¡Se me ha acabado el agua! ¡No quita sea! ¡Ay! ¡La cama y la ruleta! Perdón. ¡Ah! ¡Un poliurad! ¡Joder! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No me he puntapiés! Vengas a absorber agua, por favor. Oye, ¿esto poque sale con absorber agua? ¿O simplemente soy la desgracia más grande de la humanidad? Esto es extremadamente malo y no es ninguna broma. ¡Ah! A ver, puedo usar bota agua hasta que me quede sin ataques y le pego con combate. Yo creo que es lo más inteligente. Pa' que además use los ataques de agua que tenga. Creo que es lo más inteligente, por mi parte. Tengo una poción. ¡Dios canon! ¡Renea el ardillo! ¡Mierda, estiapas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Timbo! ¡Gracias por los dos meses! ¡Ah! Tengo una poti. Tengo una solo. Esto es muy malo, ¿eh? Más solo tengo ataques de fuego. Puedo perder el Loki aquí, de hecho. Otra vez. Malos, que combate me va a quitar vida también. Es un Poli Brand, no es cualquier cosa. Creo que voy a perder a Azul aquí. ¡Qué cabrón! ¡Me va a evitar cambiar! A ver, pensemos con lógica aquí. Ahora mismo me ha bajado la velocidad, por lo tanto voy segundo. Es horrible. Tengo un golpe de cabeza, pero no doy esa almohada que son por cuatro. Creo que me lo he visto. Opciones. A ver, ahora mismo... ¡Joder! ¿Se dio con absorber agua? ¡Polibra, tira absorber agua! ¡O soy yo que soy un desgraciado! Si tiene absorber agua, ¿no? ¿Se le ha randomizado la habilidad? ¿O se ha randomizado a la misma habilidad? ¡Polibra, tira! ¡Ah, ah, ah! A ver... Pasemos lo que tenemos ahí. Jodarle golpe de cabeza. Tengo llama azul que puede quemarlo... Pero da igual, tiene salmuera, por mucho que lo quiera. He ido, no voy a hacer nada. Golpecabeza, puedo hacer que retroceda. Lo mejor es dejar que azul muera y jugarme en el retroceso. Si soy más rápido, si no, me jodo. Dios bendito. 14 de velocidad contra 24, seguramente será más lento. Se llama Jagger Bomb. Agarras un vaso de sot de tequila y le pones Jagger. Agarras un vaso lleno de cerveza. Le tiras el soti idiota con dos. No puede ser. No posas, desgraciado. La habilidad de gol no me vale aquí. Potencia en los movimientos poco eficaces. Puedo usar danza llamas. No, no va a ir primero, va a ir primero. Y no puedo cambiar, tengo tenaza. O creo que sí puedo cambiar. La cosa es que, aunque cambie, no me sirve de nada. Porque va a llevarse golf una hostia. Luego, si va después, no va a sobrevivir. Y si lo doy con combate, se va a morir solo azul. Así que... Voy a perder azul en este combate. Por ser raya y usa canon. Debería usar danza de llama. Por tencer los movimientos poco eficaces. Ataca al primero. Tenaza, vale. ¡Ha fallado! ¡Dale! ¡Dale! ¡Qué malo! ¡Qué malo también de paso! Debería haber usado llama azul, creo. ¡Oh! ¡Potenciate! Vale, ahora necesito que vuelva a fallar. Voy segundo. No lancen sal, muera. ¡Vale! ¡Qué grande golf! Luego nos echamos unas partidas. ¡Esto sí que es un MVP! ¡No la mierda de avispa! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Que le quedaba otro poke! Menos mal, tengo ventaja de tipo contra este. Y ya voy potenciado. Porque si no ya... Fiestón. Te parió. ¿Sabes? No retrocedas. Tío, se ha muerto azul, maldito sea. ¡Qué mala suerte, tío! Tenía que absorber agua. Técnicamente están las habilidades randomizadas. ¿Cuál es el chance de que se quede con su habilidad? Lo voy a dejar, ¿vale? Porque ahora mismo la mierda esta del zumito con potencia 35 no me está dejando pensar con claridad, ¿vale? O sea, creo que igualmente, dentro de lo que viene siendo mis capacidades mentales, he actuado bastante correctamente. El hecho de atacar con combate con el llanado, si ver todo el move se te ha desarrollado a la IA, creo que ha sido normal. Tengo un Hidreigon por coger. Puedo intentar cogerlo con golf. Y creo que puedo coger un mono ahora. Mal no recuerdo. Estará randomizado. Ya está randomizado. Si no, lo randomizaremos nosotros como si fuera un huevo. No, tío, madurado azul un episodio. Qué mierda, qué asco. Cógelo fuera de cámara. No, no. Si lo hago, lo grabaría igualmente. Pero debería nivelarlo. Si lo hago, lo grabo. Con tirada de ruleta y todo. Tienes que explicar el proceso mental de sacapuntas. No nos times, cabra. El otro día, cuando vi un Pikachu, dije hostia, es un pollo. Y dije, coño, tiene la boca abierta. Y ya está. Claramente es eso, porque no voy para pensar. Ah, es cierto, tengo que regalar un suscriptor. Vale, muy sencillo. El primero que escriba... El primero que acierte el número del cual ha salido para regalar el sub, se lo regalo. No, no es 35. No hay quien lo ha dicho ya, pero ahora se ha perdido entre el hiperespacio. Quizás sea, lo he visto. Vale, ya lo he visto. Creo que ha sido Ibiki. Sí, creo. Espero. No joderla, pero es que habéis escrito mucho. No, Ibiki. Ibiki, eso. Este señor es el que tiene eso. Si había dado a alguien antes, lo siento. Mi capacidad lectora no da para más ahora mismo. Como regalo. Nivel 1. Ibiki. Este señor. Ese señor... Estas estudiantiles sufrido que votara y es este señor es esta. a nada más me voy gracias por haber estado en este episodio de pokemon blanco pedal lo que episodios casi toca reiniciar otra vez lo dejo a ver cómo coño me las arreglo mañana pensaré qué hacer cuando esté más despejado vale ha sido ha sido divertido yo creo que si está siendo un bloque creativo no lo hagáis en casa esto lo he repetido mil veces y todo eso mañana más volver a poner en la cosa esta sin mezcla un tiro en el pie y nada más me voy hasta luego